En la propia figar de casa de toda la vida, que hubo figares allí en el pueblo, de toda la vida, y entonces y de paso hicimos mermelada, hicimos dulce, e hicimos varias cosas con ellos. Hay muchísima cosecha de figos, para los figos vino muy buen año. Nos llamen figueros desde miles de años ya, que tenemos el nombre de figueros, porque había muchísimes figares y se da muy bien, muy bien. Los higos son muy delicados y se necesita trabajarlos con mucho mimo para sacar buen producto. En Rozaes son expertos, todas las casas los tienen y presumen de que aquí salen los mejores de Asturias. Son muy delicados, y si llueve se abren, hay que madrugar y cogerlos por la mañana, porque tú coges figos hoy y mañana no sabes cómo van a estar. Entonces es una fruta muy delicada, muy parecedera. Dicen que la cosecha ha venido muy abundante, un poco temprana, pero que ha dado un fruto muy dulce. La de este mes ha sido la última recogida del año, y ahora habrá que esperar hasta el próximo verano. Hay figos en julio, hay figos en agosto, y luego los que llegan ahora a finales de septiembre, por San Miguel, los miguelinos, y que duran hasta ahora otra semana más. Ya más no, porque si vienen retrasados, los hay, pero con las heladas, endurecen. Desconocen por qué los higos de Rozaes salen tan buenos, pero aseguran que desde siempre se les conoce como la tierra de los higos, el pueblo de los figueros.